Buenas gente, estamos otra vez en 7 dies to die de nuevo, esta vez en el alfa 10, acabamos de empezar, hemos aparecido aquí flotando en un cruce de ríos, y esta es la tercera partida que empiezo, la primera empecé, estoy jugando esto un lunes, mientras que el alfa salió el sábado, domingo de madrugada, más bien, en donde me hice una partida multijugador con mi colega Nek, estuvimos ahí dándole unas cuantas horas, y finalmente la partida me dio un error, y me jodió la partida, o sea, simplemente iba yo tranquilamente paseando, tenía pensado traeros, tenía ya los cultivos nuevos y todo, tenía pensado traer todo, pero, como siempre, este juego dándome por ahí, ya sabéis que las alfas tienen eso, bugs, en este caso es el más grave que me he encontrado, tengo que decirlo, que llevo varias versiones de este juego, y es la primera vez que se me casca una partida, o sea, en la anterior versión se me cascó la partida porque me desaparecieron los zombies, pero yo podía seguir jugando, el mapa anterior se jodió la partida de que yo no podía, o sea, es imposible, como voy a seguir jugando, si ni siquiera podía cargar la partida, me daba siempre el mismo error, se abría la consola de comandos y estaba ahí bombardeándome con el error, bien, la segunda partida, estaba haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora, que es buscar un desierto, y estuve un día completo hasta que me mataron, o sea, día y noche, me mataron al final de la noche, kilómetros y kilómetros de bosques, bosques por todas partes, ups, eso parece un tío no muy contento, voy a seguir este bioma, porque me interesa estar cerca del bioma desolado, ya sabéis por qué, porque esas vigas de metal dan bastante hierro, si las picamos, entonces para mí es mi principal fuente de metal, me cago en mi vida, tío, en serio, o sea, acabo de aparecer y un puto perro, joder, tío, estamos abocados al fracaso, estamos abocados al puto, en serio, venga, puñetazos, machote, vente aquí, debería haberme hecho un hacha, ahora me tendré que cargar al perro, que está bugueado en el agua, ahí está, ya no eres tan valiente, vamos a ver, me llevo esto y esto, me voy a hacer un arma, por ejemplo, carne podrida, no la voy a coger por el siguiente motivo, si la pillo, luego voy a oler mal, no es ninguna broma, los zombies seguían por el olor, sobre todo, olor, sonido, e incluso un poco de visión, si tenemos antorchas en la noche, entonces, ¿qué pasa con esto? En la partida anterior, la segunda, la que os digo que estuve todo un día buscando el bioma de desierto, porque ahí es donde tengo patentada mi refugio de seguridad, a prueba de zombies, es de fácil construcción, de hecho, en pocos días lo tenéis construido, es importante estar cerca de este bioma para poder pillar el hierro, de hecho, mira, me voy a cambiar de orilla, porque los zombies, los perros zombies se suelen generar en ese bioma, y a mí no me suele interesar encontrarlos, creo que ya habéis visto por qué, voy a generarme una mierda de estas, a ver, sería la leche que encontráramos algo de comida o de bebida, porque en esta versión del juego, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de que cada vez que mueres, pierdes estadísticas, me refiero que si tú tienes, pongamos 100 de vida máxima, si ahora muero, tendré 90 de vida máxima, y si vuelvo a morir, 80 de vida máxima, y así hasta un límite, porque obviamente voy a morir muchísimas veces, genial, eso me hacía bastante falta, vamos a ver, Joder, eso no lo quería, cuando vayáis por las orillas, aprovechad y coged estos, dejadme cruzar, coged estos troncos de madera que hay, esto es más bien del bioma de desierto, pero esto va a dar madera, o sea, es conseguir madera sin picar árboles, 100% recomendable, vamos a continuar por el borde, como digo, pillando toda la madera que podamos, vamos a probar el hueso, a ver que tal va, y de paso, ¿dónde vas? Joder, sigue siendo tan mierda como siempre, digo yo que el hueso tendría que ser un poco más duro, no, o sea, si yo le atravieso con un puto hueso afilado, debería reventarle la cabeza, con dos, como mucho, pero tener que andar a meterle cuatro hostiazos, vale, voy a cruzar el río, es un poco pesado, obviamente podrías construir ese refugio del que os hablo, en cualquier, es el refugio de la versión anterior, lo he probado en esta, y se ha comportado bastante bien con todas las incursiones, pero en el desierto es más fácil cavar, simplemente voy, voy al desierto por eso, vamos a ver, voy a comer y a beber ya, porque total, voy a morir muchísimas veces por falta de comida y por falta de bebida, ya lo he visto en las otras partidas que he echado, es, está la cosa jodida, no nos vamos a engañar, está la cosa jodida, ahí viene un avión, no sé dónde ha soltado el paquete, pero tampoco tengo ganas de descubrirlo, a ver si encuentro un maldito desierto, joder, parece que últimamente cuando genero un mapa solo se generan bosques, y este, son los dos únicos biomas que he visto hasta ahora, los perros, parecen más lentos, uff, ahí me ha pillado, bueno, otro más para la fiesta, coño, que salta el cabrón, antes que a puñetazos me lo he cargado, eso sí, no sé si la abeja puede sumergirse o no, parece que no, algo que juega a mi favor, voy a intentar matarla, ala, mira, genial, genial, así me llevo la miel, del perro, voy a intentar llevarme la piel también, voy a llevar la piel del perro, ahí vamos, porque con esto me podré fabricar alguna historia, ah, muy importante, que no lo estoy haciendo, por cierto, es pillar 14 plantas de algodón, mínimo, o sea, si queréis pillar más, pilladlas, pero mínimo 14 plantas de algodón, con el algodón, haremos tiras, de, de tela, cada dos plantas es una tira de tela, y necesitamos 7 tiras de tela, para hacernos una cama, y ya sabéis que la cama, y si no sabéis os lo digo yo, que la cama lo que hará es poner un punto de spawn, como digo vamos a morir muchísimas veces, y si no tenemos un punto de spawn colocado, vamos a tener que, podremos aparecer en cualquier parte, entonces digo yo que mejor, para no perder tiempo, yendo hacia donde hemos muerto, es poner un punto de spawn, cuando veamos que está la cosa jodida, y ya continuamos desde ahí, me estoy empezando a mosquear, porque aquí solamente hay bioma de bosque, bioma de bosque, y bioma de solado, podríamos llamarle, y no es así, tendría que haber desierto también, me voy a patear, todos los alrededores, ¿cuántas plantas llevo? 12, 13, esta piedra también, y 14, entonces lo principal, lo principal debería haber sido, fabricarme, una herramienta, estoy viendo que me van a pillar por la espalda, y me van a violar, te digo yo, te digo yo, que aquí a la que te despistas, creo que el hacha sigue siendo mejor, que esta mierda de hueso, eh hijo de puta, ¿verdad que sí? sí, de dos buenas hostis en la, en la jeta, se nos va, bueno después de esta agresión gratuita, lo dicho, tenemos nuestros 14 de algodón, que convertimos en 7 de cloth fragment, que a su vez, vamos a convertir, en un saco de dormir, punto de spawn, y movimiento, o sea, obligado, lo primero que tenemos que hacer es este hacha, y luego, el saco de dormir, señor ciervo, señor ciervo, no, paso, eh, nos vendría muy bien toda la carne que podamos sacarle a los animales, para luego poder cocinarla, por una parte nos vendría muy bien, por otra parte nos viene muy mal, porque los zombies nos detectarían por el olor, así que vamos a continuar con lo nuestro, vamos a seguir explorando, vamos a pillar todo lo que veamos, a esto, goldenrodflowers, muy importante, con esas plantas podremos sacar semillas, y de esas semillas cultivar más plantas, y esas plantas son las plantas del té, mezcladas con agua, nos harán té, y el té recupera bastante más energía, de lo que lo hace el agua, aunque para mí lo principal es la comida, porque el agua, la verdad es que no tiene mucha ciencia, conseguirla, cago en la leche, al final, estoy viendo que no encontramos desierto tampoco hoy, y yo no voy a, bueno, voy a parar aquí, y continuaré, hasta encontrar un desierto, porque si no esto va a ser una locura, bueno, poco después, de decir esta, esto de que el desierto no estaba, fijaos, no sé, estaría por aquí, cuando lo dije, y mi hija, estaba aquí delante el desierto, bien, tendremos que buscar un sitio, para establecernos en ese desierto, algo plano, y cerca de este bioma, y lo primero que vamos a necesitar de este bioma, va a ser el metal, de hecho vamos a intentar pillar ya un poquito, a ver si los amables zombies, los amables moradores de esta tierra, no intentan atacarme por la espalda, como por otra parte, es bastante común en ellos, estáis viendo que nos podríamos morir, si vamos con esta hacha de piedra, pero morir de aburrimiento, necesito tres de estas vigas, cada viga es como uno de hierro, más o menos, no sé si un poquito más y un poquito menos, pero a esto, le añadiremos, pues un poco de latas, vamos, de chatarrada, que llevemos encima, y ya podremos hacernos nuestra primera, voy a coger cuatro, por si es caso, porque necesito cuatro lingotes, para un pico, con el pico podré picar más rápido, más de estas varas, de estas vigas, y con eso, podremos ya empezar, una vez tengamos suministro de hierro, ya está, la cosa bastante, bastante más fácil, pero los inicios son duros, eso siempre, con esta cuarta viga de metal, nos iremos a buscar un sitio, bueno, quizás un poco de madera, pero la madera, me encuentro ahí tan vago, en este primer episodio, del alfa 10, que directamente, no voy a cortar árboles este episodio, porque, creo que ya nos hemos aburrido bastante, buscando, donde coño estaba el puñetero desierto, como para, aún por encima, tengo las cuatro vigas, no, las pillé todas, sí, 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 bien, perfecto, antes de nada, Sleeping Bag, aquí está, las saco de dormir, con la siete de tela, que habíamos, pillado, también vale saquear una casa, y pillar camas dentro, o al menos valía, porque resulta que ahora, todas las casas, están cerradas, tienen puertas y ventanas cerradas, para eso necesitamos romperlas, romperlas lleva mucho tiempo, y en fin, que es una tocada de narices, vamos a, a limpiar, a despejar un poco el bioma, porque ahora los zombies funcionan, de manera distinta, como lo hacían en la versión anterior, ¡eh! Cago en Dios, que susto me has dado, cabrón, vale, mira, genial, vamos a tomarnos unos Pine Killers, por lo visto, y según he podido leer, y también algo comprobar, si despejamos, esta zona, zonas alrededores, desierto y alrededores, los zombies aún van a tardar, unos cuantos días en volver, luego, a según lo que hagamos, atraeremos más o menos, la atención de estos zombies, pues por ejemplo, qué sé yo, matar un animal, eso atrae, atrae zombies, de hecho se generan, matando animales, y sin matar animales, se generan restos, de cadáveres, a ver si vemos alguno, ya sería la leche, eso atrae, atrae a los zombies araña, que a su vez, pueden llamar a la horda, y os puedo asegurar, que no es demasiado agradable, encontrarse una horda, mira, estos se han sentido, atraídos, pues yo que sé, por el ruido, o porque han muerto aquí zombies, no veo a nadie más, por las cercanías, este lugar, parece bastante aceptable, me gustan las zonas planas, y esto parece bastante plano, la verdad es que, he notado una diferencia, en la generación de terreno, en lo que a desierto se refiere, ya te deja, unas zonas bastante planas, que antes, yo no, yo al menos, no encontraba, vale, el bioma está aquí al lado, así que la casa, la podríamos hacer, pues aquí, por ejemplo, vamos a despejar esto un poquito, a ver, un poco de llanura, incluso nos vamos a desplazar un poco para aquí, y a ver, esto es llano, sí, esto es llano, podría, podría valernos, vamos a despejar un poco la zona, vamos a encargarnos de esa, de esa señorita, y de esa de ahí del fondo, que viene a hacernos una visita también, que de paso también podemos sacar recursos valiosos de los zombies, vale, vamos a empezar a descomponer en tablas, la madera esta vieja, de ahí que no quisiera empezar a cavar, verdad que sí, campeona, muerte, ahí vamos, vamos a pillar más madera, alguna piedra más, para hacernos el horno, madera, 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 necesitamos madera por un tubo, de hecho seguramente me pasaré la noche, no voy a grabar absolutamente todo lo que os enseñe, porque eso sería un, sería pesado, sería pesado de ver, es pesado de jugar, para más, si a mí mismo, me resulta pesado de jugar, toda la noche por ahí pateándome, cogiendo madera, pues no me quiero ni imaginar lo que será verlo, lo que no será verlo, porque no lo va a ver nadie, eso es a lo que me refiero, vamos a intentar hacer algo, pues de interés, despejamos un poco la zona, una vez tengamos las planchas de madera, haremos como siempre, los frames, los boot frames, y vamos a hacer una estructura, de 7 por 7, para que, una vez levantadas las paredes, nos quede un habitáculo, de 5 por 5, una vez tengamos eso, haremos fosos, de 3 de ancho, por 10 de profundidad, abajo irán unos pinchos, y luego reforzaremos, toda la pared, que sujeta nuestra casa, porque obviamente, si dejamos a los zombies, libremente ahí abajo, nos acabarán destrozando, la sujeción de la casa, y se vendrá todo abajo, recordad que en este juego, hay físicas, en vez de buscar, podemos escribir, por ejemplo, escribiendo, ahora encuentro los boot frames, recordad que el primer crafteo, lo tenéis que hacer siempre, pero luego, una vez hecho el primero, esto queda registrado, y ahora yo solamente, tengo que pinchar encima, si mantengo pulsado shift, haré el máximo, y ya vamos haciendo, bien, se me está haciendo de noche, además, manda, manda narices, lo rápido que se lía uno aquí, y vamos a ver, vamos a ver, esto parece que pilla pendiente, hacia arriba, vamos a hacerlo, pues aquí, por ejemplo, y, 5 por 5 he dicho, perdón, 7 por 7 he dicho, ni de coña, me van a llegar, pero, quiero que os hagáis una idea, de lo que, de lo que quiero, 3, 4, 5, 6, y 7, 7, ahora, 7 por aquí, y hacemos todo el suelo, 2, 3, 4, 5, 6, esto hay que quitarlo, ¿veis? esto no me deja colocar, de noche, no os aconsejo, que os quedéis por aquí, porque lo vamos a pasar muy mal, así que, poco más, yo me voy a quedar por aquí, y haré la base, y, y ya, creo, o sea, haré la base, igual pillo, algo más de madera, para hacer lo que es la casa, y dejo el foso ya, para el siguiente episodio, de momento, lo más recomendable, siempre, será, vamos a poner la cama, mientras hablo, como una de las últimas cosas, que hacemos ya, o si no la última, que hacemos ya en este episodio, ponemos la cama, la ponemos algo alejada, de la zona, y luego ya os explicaré por qué, ahí está, ahora nosotros, cuando nos maten, vamos a aparecer aquí, como está lejos, los zombies no se van a sentir atraídos, por ese saco, y lo pongo ahí, porque, mientras la casa no está hecha, yo no recomendaría, poner aquí la cama, simplemente por eso, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, siete por siete, ahora, simplemente cerramos, y rellenamos, cerraremos, este cuadrado de frames, lo rellenaremos, recordad que es, simplemente, colocar, a ver, vamos a hacer uno, una vez que tengáis, los frames puestos, solamente es, tener madera en el inventario, y mismamente, con el hacha de piedra, mantener pulsado botón derecho, podemos reforzar dos veces, gastando madera, en los procesos, para hacer, primero rellenar los frames, y luego hacer, unos frames reforzados, vale, ya hay peña ahí, así que voy a dejar aquí, este episodio, nos vemos en el siguiente, y ya os digo, voy a intentar, levantar un poquito de casa, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente,